Música 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 ¡Solte! ¡Ok! ¡Súper! ¡Oye! ¡Queda todo el mundo con el puño arriba! ¡Vamos, puño arriba, puño arriba! ¡Ey! ¡Los estamos en la frente! ¡La mami está en la calle! ¡En la calle estamos en la frente! ¡Los barrios están en la frente! ¡One, two, three! ¡Vamos! ¡Sube el puño arriba! ¡Rom, rom, rom, rom! ¡Rom, rom, rom, rom! ¡Use, rey,功o! ¡Ey! ¡Rom, rom, rom, rom! ¡Es! ¡Ey! ¡Faño! ¡Ey! ¡Faño! Un mundo pulvo es más caliente que sur Me enseño a ver si tiene la actitud Pa' mi lado, 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 lado Quien fue el momento, baby De la cara de la control Remaja mi espalda Sube, se despegaba Me tola el móvil que es tanto Rumpel, rumpel, rumpel Rumpel, rumpel, rumpel Rumpel, rumpel, rumpel Rumpel, rumpel, rumpel Are you ready? Rumpel, rumpel, rumpel Rock it down Rumpel, rumpel, rumpel Verse up, I began Rumpel, rumpel, rumpel Rock it down Go, go, go Voici varias bikin de la str1000 Who can da la calca chingga Roacos a todo es okay Yo baby, ¿qué na aisle? Voici varias bikin de la strbn Voici varias bikin de la caja chingga No escondas como es lo que trae ¿Qué pasa, socio? Diche, güey Pensate que tú eres un mamey Deja seguir ese carpeño Deja más, güey Usted no vende el tenis, güey Conmigo está frito el este en el frío Que se le pega para la cara Yo soy la pesadilla Y ya se te acabó el mal así Conmigo Y te rompe, rompe, rompe Bara ti, rompe, rompe Bara ti, 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 rompe Diche, rompe Bara ti, rompe Y ya se lo Sub5000 al grande, y a lo oh Villanay solemnado, y a lo oh Villanay solemnado, y a lo oh Y a lo or collocion ¡Suscríbete al canal!